Música Bien señores, estamos de vuelta en esta presentación especial, este programa conjunto que tenemos hoy en Despierta RD con Alberto Caminero, Loreny Solano, a diario Geomar García en la opción de la mañana en el circuito de emisora de Telemicro a Gustavo Olivo, Johnny Vázquez, Mayra Ogando, bienvenidos Rojas y William Capellán, y además el equipo de Matinal, acompañado por Elianza Quintero, Ana Mercy Otañez, Ulises Jiménez y quienes habla, Percio Maldonado, para un programa especial hoy con el profesor Radamés Camacho, quien es presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Profesor, bienvenido. Buen día y bienvenido. Un gusto tenerlo. Y para mí es una gran satisfacción estar aquí. Buenos días, señor Camacho. Yo pienso que quizás sería bueno... Este lado de la derecha y el lado de la izquierda. Sí, que quizás sea bueno precisar el último, digamos, escarceo que usted provocó con aquello de que la Junta era como las mujeres que por más que se le dieran, nunca le daba. Como las amas de casa, específicamente. Qué bueno, mire qué bueno, mire qué bueno, darle gracias a Dios en esta mañana estar aquí con ustedes. Qué bueno que me hagas esa pregunta, porque todo cuanto dije es lo que yo he practicado siempre. Siento mucho respeto por las mujeres. Al extremo que tengo una frase que dice, que no hay dinero en el mundo para pagar. La labor de un maestro y una maestra. La aleatar de un amigo y el cariño de una madre, que es la mujer. Siento mucho respeto. Lo que dije fue que la Junta, en términos de lo que es los requerimientos que ha hecho siempre para sus actividades, se parecen tanto a las mujeres nuestras en su papel de amas de casa. Que nos piden, nos piden, nos piden, le damos, le damos y casi nunca ella dice que le alcanza. Sin embargo, nos guardan, porque nosotros ganamos, es que los recursos nunca alcanzan. Y nos guardan los niños bañaditos, nos guardan comida, van al salón, visten bien y a veces hasta nos prestan a nosotros. Son excelentes administradoras. Lo que le dije a la Junta es, hagan los requerimientos al Poder Ejecutivo de lo que necesitan. El Poder Ejecutivo le va a asignar y nos envían a nosotros los mandatos que tenemos que aprobar. Eso es lo que le dije. Nada más. En modo alguno nadie puede venir con ese ódica que yo... Fueron sacadas de contexto sus... Yo no sé si fueron sacadas de contexto. Yo sí sé claro lo que dije y lo que practico. ¿Y qué pasó entonces allí, diputado? ¿Qué piensa usted que pasó? Porque además la matriz de opinión en general fue de rechazo. Nosotros vivimos en una sociedad muy activa en términos de comunicaciones. Yo sí sé que hablo muy claro el español y practico muy bien mis convicciones por la mujer. Mucho respeto a lo que he hecho, jugármela siempre. Entonces, vamos a poner... Perdón, Ulises, desde el punto de vista, para que quede claro, pero usted expresa aquí en esta oportunidad que usted lo que hizo fue reconocer el trabajo que hacemos las mujeres, la maniobra para mantener un hogar, para después entonces darle los beneficios... Ojalá la economía la pongamos siempre en manos de las mujeres. ¿Tiene la Junta la misma capacidad que tenemos las amas de casa entonces para poder administrarse en este proceso electoral que se avecina? Yo pienso que debe desarrollar esa estrategia. Justamente lo que hice fue esa invitación. Pero usted dice una cosa interesante. Ojalá la economía tuviera en manos de las mujeres. Pero llama la atención que el Partido de la Liberación Mexicana tiene tan pocas mujeres en su gabinete. Tiene muchas. Históricamente la ha tenido pocas. Bueno, pero eso es una. Pero eso es una. Oye, doña Ligia, esa es otra. Y la ministra de la Mujer, ya no es camino. Árvaro Camacho. Pero eso es de ustedes. ¿Qué se les sale de orden? ¿Qué? Usted me imagina un ministro de la Mujer. Un ministro, un ministro. Bueno, lo que pasa es que aquí hay equidad de género. En la Asociación Dominicana de Profesores a nosotros nos tocó establecer en el Tercer Congreso Mundial de la Internacional de Educación era Bill Clinton el presidente, era Mary Futre la secretaria de la Internacional de la Educación, en el tercer software en Washington. Ahí se estableció que en las organizaciones de maestros debía establecerse la Secretaría de Equidad con Perspectiva de Género. Mire, en la República Dominicana, en la ADP, nunca ha podido salir una mujer, siempre sale un hombre, ¿por qué? Por proporcionalidad. Siempre ha salido un hombre y la ejerce, sin problema. No, macho. La actual es presidenta, en la ADP. Sí, pero esa es la presidenta. Yo digo... ¿En la equidad de género? En el estatuto hay un puesto, así como hay presidente y vicepresidente y secretario de finanzas, hay una secretaría que se llama así, Secretaría de Equidad con Perspectiva de Género. Y siempre la ganó. Una vez fue Cruz Durán Montero, aquel joven de los minas, ¿te recuerdas? Después fue Rafael Feli, ahora no me acuerdo quién es. Y la ejercen muy bien. A mí me tocó aquí, en mi presidencia de la ADP, hacer variamente la reunión de la Red de Mujeres del Caribe. No hay problema en eso. Yo quiero saber su opinión en torno a la apuesta del ministerio por parte de Andrés Navarro para ser candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Y le hago la pregunta porque el rumrum es que se dice que usted pudiera renunciar o estaría en disposición de renunciar a la presidencia de la Cámara de Diputados para ocupar ese puesto. Si fuera el caso, ¿cuál sería su decisión? Bueno, mire, lo primero es que es una decisión que a mí me parece correcta. Esta sociedad se encamina cada vez más a que actuemos siempre vinculados a lo que a las expectativas del pueblo se cree. Navarro sale a la educación, deberá evaluar y rendir sus informes correspondientes. Es una decisión que acaba de tomar que me parece correcta. Pero en realidad es la suya. En relación a mí, yo siempre he dicho, yo soy militante, listo para cumplir la misión que la circunstancia ordena. Pero no me voy a referir a eso porque no puedo cruzar el río, el puente en el llegar al río. O sea, que no hay una conversación con el presidente Medina en la que se piense como así se ha manejado a nivel público de que usted podría ocupar este ministerio. Y de que lo están viendo a usted, porque aquí estamos hablando de que ya Andrés Navarro puso oficialmente su cargo a disposición del presidente. Entonces ya todo el mundo está diciendo, pero a quien le correspondería tomar el ministerio de educación sería a Radamez Camacho. Pero esos son ejercicios que hace la sociedad y tienen derecho a hacer esos ejercicios. ¿Y qué piensa usted sobre eso? Si le toca, ¿qué haría? Bueno, yo he dicho y reitero que yo soy militante, listo para cumplir la misión que la circunstancia ordena. Siempre pensando en el país como estoy en la Cámara. Aunque si yo interpretara a Caminero, pudiera estar sugiriendo que la pregunta viene porque siempre usted aparecía como la cabeza del grupo que se oponía a Andrés Navarro en la gestión. No sé si fue esa la intención. Yo tengo posiciones y justamente fue aquí en Matinal, donde yo hice una serie de puntualizaciones, que pudiéramos tocar y analizar en su momento. Yo nunca estoy en contra de nadie. Siempre estoy a favor de las causas y de las comisiones. Pero sin embargo, ustedes parecían de la misma tendencia dentro del partido de la liberación dominicana, que es la del presidente Medina. Y había como lo que percibíamos desde fuera, que había un disgusto, un distanciamiento entre la política de la ADP cuando estaba bajo la dirección del pasado presidente, que pertenece a su tendencia y que también es diputado, con el renunciante... Hidalgo. Con Hidalgo. Con Hidalgo y el renunciante ministro del exministro de Educación. Yo soy el secretario de los asuntos magisteriales del PLD. Y me gradué ahorita en el 79 de profesor. Y ustedes saben mi ruta. Sin parar. Yo he hecho siempre la defensa del magisterio. Y en su momento, y en su momento pudiéramos hablar de ese tema. Dentro de esta lucha. Pero no me parece adecuado, no me parece adecuado en un momento en que el ministro está dejando su posición, ponerme yo a evaluar su gestión, que me parece debería evaluarla la sociedad y nosotros mismos. Pero si uno hace un ejercicio, usted es el jefe de ministerial, ¿verdad?, del PLD, magisterial del PLD. Y en ese trayecto que ha sido jefe casi absoluto de los años 80, 75, 80. Melanio Paredes era secretario de prensa cuando usted era secretario general de la ADP. Fue ministro de Educación. Josefina, que estaba en la... la que era ministra de Educación... Josefina Pimentel. Pimentel estaba muy por debajo de esa trayectoria. Y usted que es miembro del comité político. Sin embargo, todos han sido ministros, menos usted, que es el jefe. Pero ellos lo han hecho... Usted le tocaría. Pero ellos lo han hecho muy bien. Ellos lo han hecho muy bien. Y yo, en términos personales, siento mucha satisfacción por el éxito de los demás. ¿Renunciaría? No voy a cruzar el puente. Dentro de esta lucha interna del Partido de la Liberación Dominicana por la candidatura presidencial, un zorro del PLD, como José Ramón Fadul Monchi, que fue presidente de la Cámara de Diputados. Así es. Miembro del comité político del PLD. Amigo suyo. Y secretario o ministro de Interior y Policía. Ha dicho que el presidente Danilo Medina, si no se repostula, que no apoye a ninguno de los que aspiran. Usted es muy cercano al presidente Danilo Medina. Le ha dicho el presidente Danilo Medina, Camacho, porque seguro le han preguntado a algunos que aspiran. Camacho, apóyame, le han pedido. ¿Quién no lo quisiera tener apoyándolo? Danilo Medina le ha bajado alguna línea. Ha dicho, apoya a tal o a cual. ¿Y qué opina de lo que dice José Ramón Fadul de que el presidente Danilo Medina no debe apoyar a ninguno? Bueno, mire, lo primero es que el presidente de la República, el compañero Danilo Medina, en una entrevista que digo yo, fue un discurso de la Nación a través de la técnica de entrevista, porque ese fue un discurso de la Nación, pero con una dinámica que a mí me parece adecuada, porque fue en términos de conversación, él le dijo a la Nación que en marzo o en junio, él dijo, marzo o junio, cuando el PLD discuta ese tema, iba a fijar posición. La posición que él fije, yo estaré ahí, porque yo tengo un criterio que uso personal. Yo creo mucho en la lealtad y en las relaciones que uno va a construir. Yo tengo unos amigos que no importa lo que hagan, yo soy su amigo, yo soy su amigo. Yo difícilmente pase por Santiago, o vaya a Santiago, que no me comunique con José Izquierdo. Y por igual, si voy a San Juan de la Maguana, difícil que yo no me junte con Luis César Bugué. Y si voy a Asua, seguro que me voy a parar a conversar con Rafael Anova. Diputado, es decir que si el presidente de la República decide reelegirse, y esto requiere una enmienda constitucional, ¿usted estaría de acuerdo con la enmienda constitucional? Ya ese tema de si hay enmienda o no hay enmienda, también será discutido en su momento. Justamente cuando él se refiera, ese tema viene, esa discusión viene. ¿Pero usted estaría de acuerdo? No, vamos a discutir eso cuando llegue el momento. Yo soy de esa escuela. A presto, reeleccionista, en el Congreso se habla de que para la reforma a la Constitución de la República, para permitir al presidente de la República reelegirse o eliminar el transitorio que establece el nunca jamás, ¿usted qué conoce de eso? Porque el pidió, hay otros, dicen, no, tenemos los votos, los diputados y senadores que van a votar para esa reforma están ahí y no sobran. Bueno, yo no tengo esas matemáticas así, no tengo esas matemáticas en mi mano y no sé, pero el pidió, tendrá su número. ¿Pero usted ve a presto allá? Lo que sí le digo es que no se trata de a presto, es el pueblo que ha estado manifestando sus expresiones positivas respecto al gobierno del presidente Danilo Medina, pero no tengo esos números en mano a los que hace referencia el pidió. Pero usted, como presidente de la Cámara, como un legislador con una larga experiencia, sabrá si existe el escenario, si existen los votos, si existe la actitud, si las resistencias que hay ahora son válidas como para impedir una reforma y me imagino que tendrá usted también los cálculos de saber si eso es posible o no. Es válido. En el Senado ahí no hay ningún problema porque el Partido de la Educación Dominicana tiene una mayoría absoluta. Mire, ustedes son comunicadores muy acuciosos. La Cámara de Diputados está en una coyuntura extraordinariamente positiva. Yo quiero decirle por aquí que tal como inicié en los medios de comunicación, fue en este canal, hicimos un programa más o menos así, yo dije que iba a trabajar para que la imagen del Congreso sea fortalecida. Los diputados y las diputadas, yo me siento muy satisfecho. Tenemos aprobadas 361 iniciativas, lo que va de mi periodo, con leyes importantes como la ley electoral, la ley de comercio ilícito. ¿De partidos políticos? No, la ley de partidos se aprobó en la anterior... Ah, bueno, antes. La ley de comercio ilícito, la ley electoral, tenemos ahí la ley que establece un nuevo régimen penitenciario, un nuevo régimen penitenciario, como voy a aprobar. Tenemos lista, aprobada en primera lectura la ley que tiene que ver con el control de alquileres, en fin. Pero la Cámara de Diputados, cuando se plantean los temas, no importa del litoral que venga, son socializados, y se produce la decisión que hay que producir positiva siempre, con la participación de todos y de todos los diputados, de todos, y con una amplia participación de la sociedad. ¿Pero qué es lo que usted no está diciendo? Lo que le estoy diciendo es... Lo que le estoy diciendo es... ¿Encontraría los votos suficientes para pasar una reforma a la Constitución? Pero se han hecho otras reformas. Lo que yo le estoy diciendo es que el tema hoy, en la Cámara de Diputados, no es el que está en primer lugar de discusión. Hay una cantidad de temas, pero si llega, se discute. Bueno, porque usted sabe que siempre el tema... Si llega, se discute. El tema de la reelección se pone en agenda. Es el principal tema de la política, pero nunca está sobre la mesa. En la Cámara los procedimientos están escritos. Jeomar deposita una iniciativa, si tiene calidad para eso. A través de mi diputado. Si es de la Junta, de la Junta Electoral, si es del Poder Judicial o si es del Poder Ejecutivo o de la Cámara de Diputados, se deposita. Eso va a comisión. En comisión hay 30 días para que se rinde el informe. Y si llegó a la coordinadora, se pone en agenda en el orden de llegada. Y puesta en la agenda, va a comisión. Y si se declara de urgencia, se discute ahí mismo. Y si no va a comisión a 30 días. La Cámara tiene su procedimiento. Pero, señor presidente... De manera que si eso llega, no hay otra manera que no sea discutible. Para nadie es un secreto que cuando se ha tratado en cualquiera de las cámaras el tema de reelección, no es un tema que llega por llegar, sino que es un proceso que se trabaja afuera, se trabaja antes y se lleva a la Cámara. Cuando están ustedes trabajando, mire. Y con la sonrisa que usted me responde, me satisface también porque me está dando una respuesta. Puede ser que se esté haciendo detrás y no justamente en el salón de la asamblea donde usted se reúne con los diputados. Bueno, usted sabe que usted es una sociedad muy dinámica y ustedes son muy informados. A lo mejor ustedes tienen informes que yo no tengo. Eso puede ser. Tenemos al compañero Johnny Vásquez de la opción de la mañana. Vamos a pasar a la opción de la mañana que está el compañero Johnny Vásquez que quiere hablar. Esos muchachos son muy activos. Sureños. Y bien hasta ahí. Estamos ahí. Adelante, adelante Johnny Vásquez. Gracias, buenos días para todos. Buen día. Profesor Camacho. A sus órdenes. A mí me preocupa algo que estoy escuchando en estos días y que pienso que ustedes tienen que, la clase política hay que accionar. Yo no he entendido ni he aceptado la estafa de los escáneres de la Junta Central Electoral. No se sabe, eso no funcionó. Incluso yo voto en mi pueblo y fue un desastre el día de las elecciones con algo que no dijeron y metieron al país en un préstamo y estamos encharcados. Ya esta nueva Junta Central Electoral viene con lo mismo. Dejemos la modernidad, que la modernidad nuestra nunca sirve para nada y cuesta demasiado cuartos. Sobre todo que vamos a tener que buscar unos cuartos para las primarias. Díganle a la Junta que deje eso de cuestión, nosotros no queremos voto electrónico. Porque si vamos a comprar equipo para hacer lo que hizo Roberto Rosalco, lo que debe de ser preso. ¿Entiendes? Yo no estoy de acuerdo. Entonces, yo le quiero preguntar al presidente de la Cámara de Diputados, que va a ser el vicepresidente de la Asamblea Nacional, porque así lo dice la ley. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Le van a aprobar eso a la Junta otra vez? Cuando no tenemos una investigación y los escáneres están arrumbados en la Junta Central Electoral, que incluso estamos pagando por eso. Yo quisiera que usted me dijera qué piensa usted como presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, mire, yo soy de los que estoy a favor de la modernidad. Cuando yo fui seleccionado presidente de la ADP y cuando Hidalgo fue seleccionado la primera vez, se puso en funcionamiento el voto electrónico. Yo duré más para sacar mi cédula de la cartera que lo duré para votar. Y cada vez que un ciudadano votaba en esas elecciones, le llegaba al centro de cómputo de cada corriente magisterial el cómputo. Yo duré más para llegar de Gascue a la Junta Central Electoral que lo que duró la Junta para darnos los resultados. Lo que tenemos es que alinear el esfuerzo entre el equipo que se compra, el personal que se entrena y los resultados. Pero en modo alguno, nosotros no podemos estar en contra de que el voto sea electrónico. Nosotros hicimos una elección interna en el partido de la liberación dominicana. En ese momento yo estaba en la circuncisión número 2 a la que yo pertenezco y yo recuerdo que esas elecciones se hicieron y los resultados se supieron en el acto porque se iba registrando en línea. Lo que tenemos es que alinear los esfuerzos. ¿Con qué equipo se hizo eso? Equipo electrónico. ¿Pero con los escáneres que están en la Junta ahora mismo? No recuerdo si fue con eso. Pero yo sé que la Junta nos facilitó los equipos y funcionó. Lo que tenemos es que verificar dónde tuvo la falla, qué hay que hacer para fortalecer, pero hacia allá es que vamos. Bueno, pero hay una cosa que yo pienso que es bueno precisar. Con los escáneres no hay voto electrónico. Los escáneres lo que hacen es que cuentan. Que cuentan. Que cuentan los votos ya que se... Y te manda a su votoria. El voto electrónico es que se va registrando ahí. Incluso te da un voucher a ti de cuando tú te ejercitas. Así es. Lo que hay que revisar. Ya vamos. Ahora, presidente Camacho, a mí me gustaría conocer su parecer sobre las personas, medios y demás que lo detractan o que lo acusan de haberse enriquecido a través de los mecanismos que usted ha dirigido. ¿Qué usted le puede decir a la sociedad que tal vez no conoce quién es Radamés Camacho? Bueno, cada vez que me ha tocado dirigir, cuando salí del ADP, yo tengo... A mí me enviaron las auditorías que se hicieron. No sé si... ¿Usted la leyó? No, no la tengo. Yo no la leí tampoco. ¿Cuál es? ¿La que le hicieron a usted? Porque en la ADP está establecido que cuando se termina el periodo hay que hacer una auditoría. Yo la solicité antes de salir. Aunque lo estaba en el estatuto, yo no sé si usted la leyó, Ulises, a usted. Yo no la leí. ¿Por qué no la leyó? Lo que yo sí sé es que le dije a los que le estaban haciendo, examinen bien... Si sobra, me devuelven los papeles. No, examinen bien los papeles, porque todo cuanto yo hice, yo me llevé en un archivo de cinco gavetas gris, no dije negro, uno de cinco gavetas gris y uno de dos gavetas negros, yo me llevé mis copias de todo cuanto hice en la ADP. Y cuando ingresé a la Cámara de Diputados, cuando fui al Parlamento Centroamericano, yo hice una declaración jurada. Y cuando ingresé aquí al Servicio Nacional como diputado, en el primer periodo también lo hice. Entonces lo que hago es trabajar mucho. Profesor, hay... Trabajar mucho y tengo muy claro, me sé más o menos hasta quién me ha regalado alguna colbata y a quién se le ha aceptado, porque yo poco regalo a Cepa. Y más o menos sé por dónde viene. Por ejemplo, yo sé alguna que me ha regalado Reinaldo, yo sé alguna que me ha regalado César Pina, porque... ¿Andrés Navarro le llegó a regalar algo? No, no. ¿Hay corbata que disparan? No, no. ¿Eh? No, no. No. Profesor, en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la República, reposan algunos proyectos importantes de leyes que todavía no se decide su suerte. Les voy a mencionar cuatro. Ley de agua. El proyecto de ley de ordenamiento territorial. La modificación del código penal. Y la modificación de la ley de seguridad social. Quisiera saber cuál es la prioridad de esta presidencia que usted encabeza en torno a estos cuatro importantes proyectos de leyes de modificación que hay en el Congreso de la República. Parece que Ulises está bien conectado con la Secretaría General de la Cámara. Haciendo lobby en la Cámara. Parece que tiene un muy fuerte vínculo con el cargado de prensa o el jefe de gabinete. O el jefe de gabinete. O el asistente. Mire, la ley de ordenamiento territorial está aprobada en primera lectura. La ley de agua. Falta escuchar algunos sectores para afinar. Y con relación a la ley de ordenamiento territorial está aprobada en primera lectura. Por igual, la otra ley que mencionó. Lo de la modificación del código que están las tres causales propuestas por el presidente y no terminan la Cámara de Diputados de evacuar la modificación. No se trata de la Cámara de Diputados. Esa ley fue observada y está en la ruta exactamente con las fechas como se van tratando los temas. Está en la agenda de proyectos priorizados que va a entrar en esta legislatura. Ustedes saben que el artículo 48 de nuestro reglamento establece que tú tienes que enviarle al presidente de la República, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, en su cualidad del poder judicial, al presidente del Senado y a la Junta Central Electoral en la comunicación cuando se va a terminar la legislatura y se va a iniciar la próxima para que te remitan su lista de proyectos priorizados y a los voceros de los partidos. Y en casi todos los listados que me han llegado están en esos temas. Y hay algunos de esos que están aprobados en primera lectura. De manera que aprobada en primera lectura quiere decir que en la próxima legislatura entran de primeros y como fueron debatidos y aprobados en primera lectura, es cuestión de minutos para ser aprobados. Pero en el caso del Código Penal que menciona Ulises, tengo entendido que hay un riesgo y es que haya que reintroducir de nuevo porque ha pasado una cantidad de legislatura que según el reglamento de la Cámara había que hacerlo. Pero si ese fuera el caso no hay ningún problema, no ha primido todavía. Pero si entrara de nuevo, ¿vuelve a discusión o ustedes tomarían esto como un hecho? No, cuando un proyecto entra de esa manera hay dos cosas. Usted lo remite siguiendo los procedimientos a la comisión respectiva o a una comisión especial si fuera el caso o a una comisión bicameral si fuera la decisión tomada por una de las cámaras o por ambas cámaras. Por ejemplo, el presidente del Senado envía una comunicación a la Cámara de Diputados informando que conformara una comisión bicameral para el tema de ley de agua, por ejemplo. La Cámara de Diputados tiene una de dos. O acoge eso, lo rechaza o la forma. Entonces, cuando el proyecto llega o ha primido, lo pueden reintroducir y tú tienes la libertad de declarar liberarlo de trámites y conocerlo inmediatamente. Y hasta aprobarlo en dos lecturas consecutivas si fuera necesario. ¿Existen en las cámaras las contradicciones con relación a las tres causales? Las hay, porque de alguna manera ese es un tema que ni siquiera... Y son más religiosos. ¿Es un tema de sus compañeros o es que no quieren pelear con el partido de la iglesia? Ese es un tema que ni siquiera en el mundo se ha podido poner de acuerdo. En la misma iglesia hay puntos de vista diferentes como los hay al interior de los partidos. De manera que ese tema habrá que discutirlo. Pues yo sí le digo, hay que discutir ese tema. En el caso... Hay que discutir ese tema porque hay una serie de aspectos, de acciones que establecen Reimen de consecuencias que no se pueden aplicar. ¿Su posición cuál es, profesor? ¿Usted está de acuerdo con las tres causales? No me puedo tintar el pelo ni quitarme la barba para confundir mi rostro. He votado y he motivado, pero no es porque está en el proyecto, ¿no? Es que tengo razones suficientes, materiales muy prácticas. Recuerden que fui presidente de la ADP, fui vicepresidente y fui varias veces del Consejo del Seguro Médico y fui del Consejo del Seguro Social varias veces. Tengo vivencias muy fuertes y además mis convicciones no son nada más ideológicas ni religiosas. Son también vinculadas con las responsabilidades sociales. Pero hay quienes piensan que... Tengo mi posición muy clara definida. ¿Qué piensan, perdón, Caminero, qué piensan de los que o de quienes se oponen a esas tres causales? Son sus derechos que hay que respetarlos, pero yo sí le digo que la sociedad necesita que afinemos, que acerquemos las posiciones y que aprobemos el código. Yo me inscribo en esa línea. ¿Usted favorece que el código penal sea aprobado y que esas tres causales sean colocadas para la discusión posterior? Porque el código hay muchas cosas importantes de consecuencia, que se han aumentado las penas. Hay cosas importantes en ese código, pero entonces, como hay problemas por las causales, no se aprueba. Entonces, aprobar ese código pura y simple y dejar la discusión de las causales para una ley especial. Mire, es que es difícil que una persona como yo, que ha fijado posición y que ahora tengo la presidencia de la Cámara de Diputados y que ustedes me conocen bastante bien. Yo no soy ciudadano que anda cambiando de punto de vista de un momento a otro. Por eso yo siempre estudio mi clase antes de tomar el examen para que me vaya bien. Antes de pronunciarme con relación a un tema, me aseguro bien. No me pueden decir que ahora yo tengo que cambiar de postura para que se saquen las tres causales. No, 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 no. De ninguna manera. Yo creo que el debate tiene que hacerse tal como está en el código. Pero el presidente de la República ha observado dos veces esa ley diciendo que hay que aprobarlo con las tres causales. Y yo soy de esa línea. Yo creo en eso. Camacho, una cosa importante. A mí me gustaría salir un poco del código y entrar a la política nuevamente. ¿No está el PLD un tanto borracho de poder y confiado en ese mismo poder que le han dado todos los periodos que tiene consecutivos? Y se está confiando de su voluntad o de su valoración frente a unos comicios que pueden ser un tanto nublados, sobre todo por un porcentaje de personas en República Dominicana que no sufraga, que no va a votar, pero que puede ser conquistada por la oposición. Y en este caso por Luis Abinader. Mire, el pueblo dominicano probó en el 96 el estilo y la obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros hemos transformado este país, transformado en todos los órdenes, en todos los órdenes. Aquí se está construyendo vivienda a todo dar. Y en el más lejano distrito municipal, el que hace su casa, ya no la quiere cobijar con signo. Si no la puede echar el plato de una vez, dice, la estoy haciendo preparada para plato. Y ¿sabe qué ha observado? Que ya nadie quiere hacer una casa sin dejarle un espacio para marquesina. Lo que quiere decir que va pensando en comprar un carro. Y cuando le están hablando de echarle el plato, es para hacer la segunda. Este país está transformado. Y ese es el resultado del abrigo en el PLD. ¿Y usted cree que esos jóvenes de Villamella, de Punta, de Tiro al Blanco, de Hoyo Oscuro, que vienen a Villamella ahí y toman el metro y están aquí en el centro de Rosero en 10 minutos, tú le puedes volver, le puedes hablar de volver hacia atrás. ¿Tú crees que esos ciudadanos de allá de Bejuco Alambre, de Río San Juan y de la playa El Diamante, que le han faltado todos sus caminos vecinales, de las agüitas, de la capilla, de los pinitos, quieren volver hacia atrás? ¿Van a volver atrás? Esos padres y esas madres que envían sus hijos a la escuela a las 8 de la mañana, desayunan, almuerzan, hacen merienda ahí y salen a las 4, ¿van a volver atrás? ¿Tú crees que esa madre soltera y los envejecientes que tienen su tarjeta, tienen su bono hogar, que están en cenaza, esa gente vuelve atrás? No. Esos ciudadanos a los que el presidente visita los domingos a través de la visita sorpresa, que están produciendo más aguacate, que están produciendo más tallota, que están produciendo más guandules, ¿tú crees que pueden volver atrás? Esos ciudadanos que están desarrollando sus granjas de cerdo y de ganado, vuelven atrás. Entonces, ¿sí habrá reelección? Bueno, el PLD va a continuar dirigiendo los destinos de la nación. Ya ese tema lo tratamos comenzando. ¿Usted está descalificando a la oposición? No, nunca. O sea, usted no hay oposición. Yo no descalifico a nadie. Yo hablo de nuestra responsabilidad, que en el PLD está muy clara. Pero lo que pasa es que lo que dice Loreny, disculpa, lo que dice Loreny es cierto. Es decir, hay una masa que no está dispuesta a votar, que está cansada y definitivamente que no cree. Que está cansada. ¿A quién se lo dieron que está cansada? Pero usted camina por las calles y hay un tema de inseguridad que se siente, diputado. Por ejemplo, la inseguridad está en Estados Unidos. Disculpe, diariamente también podemos ver, así como hay gente que se levanta y come, también podemos ver gente que intenta pasar a una escuela y tiene que caminar, pero las vías no funcionan. A esa gente que ha estado también dentro del gobierno del PLD, ¿qué le dice? Mire, nosotros siempre ponemos como ejemplo a Estados Unidos, a la China, en esos lugares hay hambre. En esos lugares hay gente que no está en la escuela, en esos lugares también se delinquen, en esos lugares hay delincuencia. ¿Tú has escuchado aquí alguna vez que un estudiante se haya metido a un colegio y haya ametrallado profesores? Eso no ha pasado, ni va a pasar. Bueno, este país avanza, este país va entrenando nuevas vías de comunicación, viene gente. Hay vestigios de acciones delincuenciales, pero por igual también los mecanismos de seguridad del Estado. Ustedes acaban de hablar de que aprobemos el código, ¿verdad? Que hay acciones que están planteadas ahí de régimen de cosas que hay que aplicarlas. No, mire, siempre va a haber gente insatisfecha, como en las casas también, y hermanos nuestros e hijos nuestros que no están satisfechos con todo lo que hacemos por ellos. Usted no tiene... Lo que sí le puedo decir es que en el PLD está muy clara la dimensión de nuestra responsabilidad frente a la dirección del Estado. Por eso, yo le quiero decir a ustedes que cuando suene la corneta, cada quien se pone al frente de su responsabilidad. ¿Usted no teme que el tema corrupción sea un factor muy negativo para el Partido de la Liberación Americana cuando se enfrenta a ese escenario de 7.5 millones de electores? Bueno, mire, un análisis fuera de emotividad tiene que concluir necesariamente en que este gobierno de Danilo Medina, los dos gobiernos, son los que más han hecho por transparentar las acciones del país. Uno, aquí no se asigna una obra que no sea por concurso. Un dirigente de un partido de oposición que me voy a reservar su nombre por razones de respeto, me dijo a mí, ¿cómo es que van a estar sorteando todas esas obras que den un 20% siquiera para los compañeros? No, se hace el sorteo. Ningún funcionario del Estado Dominicano se arriesga a convocar una licitación o a comprar un bien o un servicio si no tiene asignada la partida y si no está siguiendo los procedimientos de compras y contrataciones. Difícil. A nosotros nos está llegando a la Cámara de Diputados, como Dios manda, como dice el refinerio dominicano, los informes de la ejecución presupuestaria. Nos está llegando del Ministerio de Hacienda y del Banco de Reserva. Cuando estaba Simón, en el Ministerio de Hacienda nos llegaba a tiempo el informe de la ejecución presupuestaria y don Donald ha continuado esa misma ruta. El presidente Danilo Medina envía a tiempo el presupuesto y ley de gastos públicos y por igual nos envía también los presupuestos complementarios y las obras se están licitando. Nosotros, Percio, estamos convencidos de que ese es un tema. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir fortaleciendo los mecanismos y ustedes seguir denunciando, seguirnos reclamando. Por ejemplo, yo estoy en la Cámara de Diputados. Yo no quiero compres y nada. Yo quiero que me vigilen, que me observen. Yo no puedo firmar en la Cámara de Diputados una erogación si Alfonsina Encarnación, que es la secretaria administrativa, no me dice la disponibilidad. Sin que Arnide González, que es el financiero, me envíe los soportes correspondientes. No se puede comprar en la Cámara de Diputados bienes y servicios que no sigan la rigurosidad de la Comisión de Compras. información que se solicita a la Cámara, que se solicita por los canales, nosotros la suministramos, porque de eso se trata. Señor Presidente, en este momento vamos a hacer contacto con nuestra compañera Mayra Ogando, de la opción, que también tiene una pregunta para usted. Adelante, Mayra. Muchísimas gracias, Ana Mercy. Buenos días a todos ustedes. Buenos días, Presidente Camacho de la Cámara de Diputados. Presidente, durante mucho tiempo, muchos años, se estuvo discutiendo en el Congreso Nacional el proyecto de ley electoral, incluso comisión bicameral y lo demás. No se le dio la oportunidad a las diputadas de que presentaran su moción o su posición frente al porcentaje que se establecía allí para la cuota de la mujer y que ahora, pues, estén anunciando que en los próximos días se estarán elevando un recurso al Tribunal Constitucional en contra de este porcentaje que se dice ha sido un duro golpe para la mujer porque de ser un porcentaje local pasa a ser nacional, lo que reduciría, según explican ellas, drásticamente la cuota de la mujer en la participación política dominicana. Muy buena pregunta. Mire, la ley electoral, la ley de partido, son dos alas. Una ala izquierda y la ala derecha, o la dos ala derecha y la ala izquierda de la democracia dominicana, que amplió la participación de la mujer. De 33 pasó a no menos del 40% y no más del 60, no menos del 40% de mujeres. Si consignó la Junta Central Electoral no podrá aceptar como buena y válida una propuesta de candidatura que no esté conteniendo no menos del 40% de la mujer y no más del 60% de hombres. Eso lo aprobamos nosotros. Mire, en la Cámara de Diputados hubo participación para todo el mundo. Yo fui de la Comisión Bicameral hasta que ocupé la función de presidente, que el reglamento me prohíbe, le prohíbe que se sea de la Comisión. En ningún momento hemos tocado el porcentaje que se aprobó. El 60% y el 40% eso no se ha tocado. Ahora bien, en la ley electoral hay que decirle a los partidos y a la Junta que es la que va a arbitrar el proceso. En términos prácticos, ¿cómo lo va a operar? A saber, en Pedernales, que hay dos diputados, ¿cómo tú aseguras el 40%? ¿Le va con cirugía a cortar a un diputado o a una diputada el porcentaje que va de 50%? Porque son dos diputados. En Samaná también hay dos nada más. En Samaná, en Elías Piña, en Santiago Rodríguez, en un distrito municipal que hay tres vocales, como el distrito municipal de Guancho, de la colonia de Oviedo, ¿cómo tú vas a garantizar el mínimo del 40%? No, a la Junta se le dio, y a mí me ha tocado ser parte en el PLD de las comisiones armadoras de la boleta. Eso no es fácil, eso es un rompecabezas. Usted tiene entonces que garantizar que la cuota se totalice. ¿Cómo usted garantiza no menos del 40% de los senadores? Si son uno por provincia. Allá en La Romana, ¿cómo tú garantizas el 40% de mujeres mínimo y no más el 60% de hombres? Es una candidatura la que hay. Usted tiene que juntar a 32 senadurías y asegurarse que de esas 32 candidaturas haya no menos del 40% de mujeres y no más el 60% de hombres. Eso es lo que es lo práctico. ¿No entiende la legisladora ese proceso que usted explica? Mire, nosotros explicamos eso muy bien en la Comisión Bíblica. La diputada Bíblica dijo que era una patada en el trasero a las mujeres. Mire, difícilmente los hombres dominicanos que hemos asumido la función política como nuestra tarea principal ni siquiera nos pase por el pensamiento, ni siquiera nos puede pasar por el pensamiento una acción de ese tipo. Ahora usted tiene decisiones que tiene que tomar en la vida. O sea, ahí vamos a nosotros actuar como los irresponsables. No déjenlo así para que se arme el bollo cuando vayamos a inscribir las candidaturas. Ah, bueno, Geomar es el secretario de la Junta en Atomayor y cuando le llegue, ¿cómo lo va a resolver? Nos vamos a pasar entonces el proceso en el Tribunal Superior Electoral, en el Tribunal Constitucional. No, un momento. Al momento de reflexionar, yo les invito a que den que pase el tiempo y la historia nos asolverá. Tamacho fue convocado para la reunión del comité político que el presidente de ese partido, Leónel Fernández, dijo que se haría el primer lunes. El lunes 4 de marzo. Mire qué democracia la nuestra. Estoy respondiéndole a esa joven de la opción de la mañana y precisándole casi como un pedagogo que yo soy. Con vehemencia. Y mire cómo hace. Bueno, la democracia. ¿Quién no puede acabar el programa sin saber si usted fue convocado? No, no, no nos han convocado todavía porque esa convocatoria se hace a través de la Secretaría General del PLD, a través de la eficiente secretaria Maribel, que es la secretaria asistente del secretario de la Reynaldo Párez Pérez, y no llega, no. Pero se hace un sondeo a ver cómo están las agendas. Tengo que estar en el exterior. No, cuando Reynaldo y el presidente Leónel Fernández conversan y unifican con el presidente de la República, no porque sea una condición estatutaria hablar con el presidente de la República, sino que como es miembro del comité político y tiene la responsabilidad de dirigir la nación, casi siempre se unifica para adecuar el día. Como el tiempo se nos está terminando. No he sido convocado. Voy a revisar mi teléfono a ver si me llegan. Mientras usted estaba aquí. De anoche a hoy. Como el tiempo se está agotando y es bueno que por lo menos puntualmente no deje un asunto. Mire, hoy sale en la prensa que llegó el primer crucero a Bahías de las Águilas y que el senador Sánchez lo había recibido. ¿Eso es así o no habían llegado otros cruceros a la zona? ¿Y si la cámara tiene algún proyecto a mano que tenga que ver con la idea de que el turismo ha llegado al sur? Yo tengo un proyecto que primió en el senado y lo tengo en carpeta, lo tiene doña Helen en las manos, que declara a las provincias penales como provincia ecoturística. Incluso en el proyecto yo cito cuáles son los lugares más atractivos. Punta Arena, Arroyo Salao, El Caño, La Laguna, La Rabisa. La Rabisa es donde vienen los flamencos que hacen una visita al año. En abril duran cuatro meses que la laguna se pone rosada de tantos que van. La Laguna Oviedo. El Cayo de las Garzas, el Pozo de los Bolos, los Pozos de Macuso. ¿Qué significa ese crucero? ¿Ese es el primero? Ese es el primero que llega. ¿Es algo fortuito o es algo que está ya planificado? Ese es el primero que llega y no tengo los detalles de la coordinación. Yo estaba en la provincia, estaba en Oviedo, pero estaba trabajando ya en los sembradíos. En los sembradíos, como diría Gemar, en el Conuco. Profesor. Pero hay mucha expectativa, hay mucha motivación. Crece. Anoche me detuve en Azua a cenar ahí en la casa de una, en el restaurante de una amiga. Y entonces estaba ahí el dueño de la empresa de veleros, de botes veleros que no usa un motor, que hizo un tour en Samaná para ver la ballena. Ahora va la que hizo un tour en el lago Enriquillo para ver los caimanes y que me hablaba que va a ser un tour para ir a la laguna de Oviedo a observar la visita de los flamencos. Toda esa acción es fortalecimiento para el sur. Yo creo que llegó la hora del turismo allá en Pedernales. Profesor, usted se refirió a la convocatoria del comité político, pero no habló de los posibles temas que deben abordarse, que usted entiende como miembro del comité político, deben abordarse en esa próxima reunión. Quisiera saber cuáles son los temas que usted entiende deben ser prioridad en esa reunión. Mire, la agenda siempre se elabora en el mismo escenario del comité político y hay un punto que es fijo, que es el de informes, informes del presidente y secretario general y de nosotros mismos, los titulares secretarios y los miembros. Y me imagino que se va a tratar el tema electoral. Se tiene que tratar el tema electoral porque nosotros aprobamos en la ley de partido unas fechas, en la ley de partido unas fechas que son fatales, como dirían los abogados. Y hay que ir armando toda esa endamiaje estratégica de trabajo, hay que ir definiendo el reglamento, hay que ir definiendo cuál va a ser la comisión organizadora. ¿Cuándo tienen que entregar los candidatos? En junio, ¿no? En junio. Las elecciones son en octubre, pero... Las elecciones son el 6 de octubre. Profesor, dígame una cosa. ¿Usted está de acuerdo con que los partidos políticos financien sus procesos internos del dinero que recibe de la Junta Central Electoral? Siempre los partidos hacen sus procesos internos con el financiamiento que le da la Junta y con que ellos captan. Lo que pasa es que ahora nosotros aprobamos las primarias que las demandó la sociedad, que dijo que las cúpulas no podamos seguir decidiendo todo y aprobamos. Señores, el 20% que la cúpula tiene reto a elección. Primarias abiertas, uno. Asambleas internas, otro. Y yo dije también que la democracia dominicana la tenemos que pagar todos. A veces yo escucho a gente, no, porque eso es de mis impuestos. Yo tengo unos amigos, pero ven acá, esos impuestos tuyos se dan para muchas cosas, porque tú dices que son de educación. Pero ha dicho el PLD que va a pagar sus primarias y el PLD anunció que va a pagar las suyas. Cada partido tiene que aportar, pero la Junta tiene partidas que necesariamente tiene que dedicar a eso. Porque toda la logística la pone la Junta. Presidente, pero cuando uno lee la ley 33.18, tiene dos artículos. Usted tendría que elegir cuál de los dos para violarlo, porque uno manda a que los partidos paguen sus procesos y el otro manda a que la Junta cubrirá la logística. ¿Qué es la logística? La logística se supone que es la armadura. Por ejemplo, la Junta nos presta a nosotros las valijas, nos presta las cajas, las urnas. O sea, toda una papelografía, unos procedimientos de curso organizacional, lo hace la Junta. ¿Y eso qué es? ¿Y la supervisión? ¿Qué es lo que ponen los partidos? Insumo para boletas, insumo para la alimentación, para la transportación. Pero si se hace el voto electrónico, no habrá boletas. Habrá que invertir en los equipos para hacer... Todos esos procesos se llevan logística y llevan movimientos. Y no es muy caro porque la ley electoral establece que el cálculo para ser presidente de la República son 980 millones de pesos que se gastarían. O ese es el límite, porque anteriormente eran miles... Ese es el tope, pero eso es para cuando ya sea candidato. Sea candidato. Y hay unos topes también para los precandidatos. No es muy caro eso. No, ¿cómo va a ser caro? Pero mire, ni Alan Crispan, que es el gurú de la finanza norteamericano, le hace un presupuesto para una campaña electoral. Usted era el jefe de campaña con lo de Danilo, ¿verdad? No, fui el director operativo. Ahora yo le pregunto. El jefe de esa campaña fue Francisco Javier. Ok. Y el jefe fue... Pero el director operativo es el que maneja. Pero el que maneja y el encarnaje. El director operativo no maneja la parte financiera. Yo no dije fondos, yo dije que usted maneja... La logística, la dinámica de trabajar. Como él estuvo diciendo... ¿Dónde vamos? ¿Con quién nos reunimos? ¿Dónde vamos? ¿Qué barrio visitamos? ¿Quién nos falta por visitar? Sí, acuerdo. Pero lo que yo quiero saber es, Camacho, es... Esta vía está muy informada. Sí, sí, pero como usted estuvo dirigiendo parte de esa campaña del 2016, la pregunta fundamental es, si Danilo va, ¿qué van a hacer con Leonel? ¿Pero y cómo me voy a poner yo a responderle a usted? ¿Qué vamos a hacer? ¿Eso es como ir a cruzar el puente antes de llegar a los ríos? No, Camacho, si Danilo va. No, espera que si yo... Un millón y medio de firmas ahí contando, dice que tienen Leonel. ¿Qué van a hacer con Leonel? Cuando eso llegue, veremos. Porque hay que convencerlos. Cuando eso llegue, veremos. Convención. Yo quiero, a propósito de lo que dice Solano, quiero volver... Aquí está bien representada la corta de la mujer. A la agenda de... Y ella le llevan a ustedes, a mujeres son... A la agenda de Ulises, para el comité político. Se supone que si en junio hay que entregar los candidatos, los que van a correr para el 6 de noviembre, si Danilo va a ser un potencial candidato de nuevo y optaría en las primarias por la candidatura, tendría el PLD que tener la certeza de que él puede ser candidato. Es decir, que tendríamos que tener, por lo menos, planteada la reforma a la Constitución. Si eso va a ser en junio y estamos ya casi finalizando febrero, nos quedaría marzo, abril, mayo, junio, tres meses, cuatro meses. ¿Pasaría una reforma a la Constitución en dos meses, tres meses? Cuando el PLD discute ese tema... Que incluso, mire, el comité político del PLD es quien dirige la política legislativa del PLD. Cuando ese tema se discuta, también eso va como parte de un sub tema, si es fuera necesario. Es decir, que va a ser, en este caso, una decisión partidaria si se reforma la Constitución. No, es que las decisiones que tocan los partidos, las direcciones no están ajenas a nada. Oye, ¿usted cree? Y la gente aquí pensaba que no se iba a aprobar la ley electoral, di la ley de partido. Se aprobó más rápido que actualizar el código. Trabajamos intensamente. Duramos 20 años, pero la aprobamos. Sí, pero la presión pública también. Y estaban diciendo que esa ley no se debatió. Que no se debatió esa ley. Aquí no hay leyes que se hayan debatido más que la ley electoral y la ley de partido. Ninguna otra ley. Pero tenemos 20 años en eso. 20 años. Camacho, muchísimas gracias. Y aún así, a gente dice que no tuvo la oportunidad. ¿Dónde estaban? Camacho, Ramírez Camacho, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad que empezó suave, pero ha terminado con duro. Pero yo quisiera que Juan le entregue a ustedes el resumen con su gráfico de todo cuánto hemos hecho en la Cámara en los cuatro meses que llevamos. ¿Cuántas leyes hemos aprobado? El porciento asistencia. Toma de cuatro meses. El porciento, mire, el porciento, mire, el porciento, mire, el porciento asistencia de los diputados queda de 96%. Profesor, perdón, a producción que nos des dos minutos, por favor, para que el profesor hable de eso. Porque si ha venido con ese resumen, no me luce a mí yo exponerlo. Este es el resumen de la legislatura ordinaria. Y hay una nota de la extraordinaria. Yo quiero dejársela a ustedes. Porque por respeto incluso a los radioaudiense, ¿qué se dice? Ustedes también necesitan echarle su lectura y yo se lo quiero solicitar en público. Pero yo quiero destacar que los diputados tienen un porciento de asistencia récord, 96% de asistencia, 100% de la reunión de la comisión coordinadora. Y ya aquí hay leyes y resoluciones aprobadas que superan por kilómetro. Estoy muy contenta de que usted tenga ese resumen tan organizadito y tenga sus gráficas. Porque entonces me da la sensación de que el Ministerio de Educación necesita hombres y mujeres que te bajen tan organizados y le esperan. Eso fue Omar que dice 60%. Muchas gracias a Radamés Camayo, presidente de la Cámara de Diputados. Miembros del Partido de la Liberación Dominicana de su Comité Político. Ustedes, amigos, muchísimas gracias. Fue una entrevista simultánea por Telemicro Internacional, Telemicro, Canal 5, por Telecentro y por Digital 15. Percio Maldonado, Ana Melcio Tañe, Elianta Quintero, Ulises Jiménez, Geomar García y también Lorena Isolano y Alberto Caminero estuvieron con ustedes estos cuatro matutinos en el día de hoy. Muchísimas gracias y continúen con el grupo de medios Telemic. Muchísimas gracias.